¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de nuevo. Si me ven igual que en el video pasado, pues es que grabo uno después del otro. Ya saben, para así tener más videos para subirles, los grabo más seguidito. Pero bueno, hoy prendan las sirenas porque tenemos otro caso de TikTok. Sí, hace mucho que ya no hablaba de casos de TikTok y estoy esperando un poquito más sobre el caso de Bonnie para traerse una actualización y dar como un cierre, creo, hacia ese tema de la cuenta de Bonskini. Pero bueno, el día de hoy traemos otro caso. Involucra a TikTok, sí, una parte, todo antes, creo que en YouTube. Después fuimos a TikTok y pues salgo a Instagram. Pero bueno, este caso se está haciendo un poco viral dentro de la red de TikTok, así que vamos a tomarlo. A ver ustedes qué opinan y pues eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Recuerden, si mi voz está un poco extraña, todavía sigo un poco enferma. Pero bueno, les dejo mis redes sociales para que me sigan por allá. Instagram, súper al pendiente de ustedes y pues de las historias y demás. Facebook, todos los días publico memes. También tengo Twitter donde pongo cosas random que se me vienen a la cabeza. Y pues sí, recuerden suscribirse antes de que se vayan. Y si les gustan los casos de TikTok, no olviden regalarme un like que me ayuda mucho para saber qué tipo de contenido pues les late más ver o a que haga más seguido, etcétera, etcétera. Igual si tienen casos que ustedes quieran que yo hable, no solo de TikTok, puede ser de Instagram, de algo que pasó, de algún caso que quieran que hable, díganme por mail o por DM en Instagram y yo los estoy checando y pues saco los casos que me van pidiendo. Así que vamos ya a comentar. Ok, así que este es el caso de BrianJKR o mejor conocido como Lebriano. Ahora, nos vamos a su TikTok. Podemos ver que ya tiene 1.1 millón de me gusta. O sea que mucha gente ve sus videos y sigue su historia. Tiene varios TikToks donde ha estado contando su historia. Ahora, ¿en qué involucra su historia? ¿Por qué su caso entra a mi canal? Bueno, pues al parecer tiene un maniquí. Así que, amigo, ¿por qué tienes un maniquí horrible en tu casa? Bueno, tiene un maniquí en su casa y ese maniquí se mueve solo. Básicamente por eso. Así que, miren, todo empieza en una transmisión que estaba haciendo en YouTube. Entonces, él estaba haciendo su transmisión, todo muy bien. Y pues estaba como platicando. O sea, bueno, no platicando, pero bueno, o sea, como que hacía parte su maniquí de su transmisión. Así como entre, pues ya sabe, no burla, pero así como, eh, para hacer como más o menos su transmisión. Y el maniquí se mueve en cámara. Y es ahí cuando empieza todo. Así que vamos a ver primero ese video para que vean de dónde se origina. Yo no sé por qué putas tengo. Marica, no sé por qué tengo. Por qué tengo. Espera, espera, espera. No, 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 espera. No, 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 espera. Y bueno, ya que lo vimos, realmente no les puedo decir si él es de México, de Colombia, de Chile, porque... Las palabras que usan, puedo decir que sea mexicano, pero etiquetan mucho a Colombia. Entonces, puede ser, la verdad, les voy a quedar debiendo ese dato. Y por cierto, vi que mi compañero, usted está aquí, hablamos, o sea, bueno, habló de este caso también. Así que si no han visto su video, pues vayan a ver si él descubrió algo nuevo. O pues para ver el que dice. O sea, le dicen que lo mando a saludar. Pero bueno, entonces vamos a ver algunos de sus TikToks para que vean cómo es que él descubre que algo raro pasa con ese maniquí. O sea, le dicen que lo mando a saludar. O sea, le digo que mejor, yo con el teléfono. Su puta madre, el maniquí no estaba así. Se supone que el maniquí estaba, mira... Y el teléfono, ¿dónde...? El teléfono, ¿dónde? El teléfono, ¿dónde? Gracias por ver el video. Sí. 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 Ahí están sus cuentas para que vayan a ver todo, ahora sí que no les puedo poner todo aquí porque pues este video sería larguisísimo. Total, yo sé que muchos se preguntarán, ¿por qué no se deshace del maniquí? Bueno, lo que pasa es que el maniquí no es de él, al parecer como que comparte casa con alguien más y el dueño del maniquí no estaba, por lo cual él no se va a deshacer de una cosa que no le pertenece. Entonces él decide, ahora sí que por decisión propia, hasta él pone, me da miedo pero soy muy curioso, o sea me gana la curiosidad y decide investigar si es la casa por la cual pasan todos esos ruidos, porque si era escuchando ruidos que le cierran las puertas, que se caen cosas, que caminan, que bajan por las escaleras y decide él investigar si es la casa o es el maniquí. Y es ahí cuando empieza a grabar el maniquí, a hacer como diferentes tipos de rituales, hasta que un día ya él se harta, se harta por completo y dice, ya, o sea voy a deshacer el maniquí, a ver si que pues quitarle las partes, lo voy a tirar a la basura y pues ya. Total, eso hace, descubre que tiene como ciertos números escritos, que lo que yo podría pensar es que pues son las partes, ¿no? Pero a él curiosamente le llama la atención, lo tira y tan tan, ¿no? Ok, entonces ya que tira el maniquí hasta él dice, ay que tranquilo, hace días que no dormía bien, había estado durmiendo en un motel y una persona le escribe por Instagram y le dice, soy fulano de tal, vivo en Estados Unidos y te voy a mandar algo. Y él así de que, ok, para su sorpresa sí le mandó algo. Aquí es donde nos deja incompletos porque el paquete que le llegó venía quemado y como les había dicho antes, una característica de lo que estaba pasando alrededor del maniquí eran las cosas quemadas, el hollín, la ceniza, bla, bla, bla. Entonces le llega como completamente quemado y lastimado el paquete. Él de hecho hasta lo abre a base de golpes, o sea le da golpes con un bat y es que abre el paquete. Cuando lo abre hay una bolsita totalmente cosida, o sea no de que, ay mira aquí está el cierre para que veas lo que hay adentro, la gente le sugiere que no lo abra porque capaz es algún tipo de brujería y ahí nos deja. O sea ya no dice nada de que si lo abrí, era esto, nada, simplemente nos enseña la bolsa que está pues totalmente cosida. Y bueno para sorpresa de él es que el maniquí regresa, o sea así de que le dicen, oye tienes un paquete aquí abajo? A ver, deja, voy a ver qué es y era el maniquí. Era el mismo maniquí envuelto así, este, todas sus partes. ¿Cómo era posible si hacía dos días que lo había tirado? Como que por qué regresaba todo así completamente igual. Cuando a uno le pasan estas cosas, uno generalmente como que ya está predispuesto a ciertas cosas, entonces yo lo veo a él un poco enterado por todo, o sea, a ver de que no, pues no sé, el aire cerró una puerta o algo así y él pues sí, obviamente pues ya está asustado. Pero no sé ustedes qué opinan, historia ARG, este, ¿quieren más atención hacia sus redes? ¿Ustedes cómo ven? O sea porque tiene un canal en YouTube también, tiene Instagram, tiene TikTok. ¿Ustedes cómo ven? Historia ARG. Díganme en los comentarios ustedes qué opinan. Y pues ya que, ya que Lebrian nos diga, pues qué traía dentro de la bolsita, pues ya les diré. Así que, ¿ustedes qué opinan de este caso? La verdad es que el maniquí sí está muy feo. Yo no tendría eso, o sea, algo que asemeje a un humano en mi casa así de plástico, Nel, nunca jamás en la vida. Así que espero que les haya gustado, que le hayan entendido, que les haya dado un poquito de miedo. Y pues nos estamos viendo en el siguiente video a ver qué ocurre con este caso. Les mando muchos besos y nos vemos en el siguiente video. Bye. Saludos, saludos, saludos para Jessy Villegas, para Alberto Pintu, Ana Galindo Esteban, para Valeria Martínez y Dilan Ayala Myers. Y aquí están los del emoji secreto de Instagram. Los quiero mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye.